El tiempo máximo que una persona ha aguantado sin dormir han sido 11 días. Lo consiguió en 1965 Randy Garner, un estudiante de 17 años, y lo hizo para un proyecto de ciencias. Hoy en Hazte la Lista, cosas que te ocurren cuando no duermes. Producción de dopamina. Después de la primera noche sin dormir, el sistema mesolímbico se estimula y empieza a producir dopamina. Por lo que nos sentimos llenos de energía y con un desmedido optimismo e incluso cierto deseo sexual. Pero esto no es más que un espejismo, ya que a las pocas horas estas sensaciones desaparecen y el cuerpo empieza a acusar el cansancio. Cansancio. Parece una obviedad, pero dormir ahorra energía. Según un estudio del doctor Kenneth Wright para la Universidad de Colorado, no dormir una noche equivale a caminar 3 kilómetros. Desconexión del cerebro. Cuando el cansancio empieza a hacer mella, el cerebro intenta racionar la energía para aguantar. Durante este proceso, la zona encargada de planear y evaluar las decisiones se queda en stand-by y nos volvemos más impulsivos. Tiempo de reacción. Este racionamiento de energía también provoca que empecemos a perder los reflejos y la coordinación. ¿Ha sido alguna vez a jugar al fútbol sin dormir? Pues mi recomendación es que no lo hagas. Problemas de visión. El doctor Michael Key de la Universidad de Duke, en Singapur, presentó un estudio que demuestra que a partir de ciertas horas sin dormir, el área frontoparietal del cerebro se ve afectada por la falta de descanso, por lo que se puede empezar a sufrir visión doble, cansada o nublada. Metabolismo. Tras dos días sin dormir, el cuerpo deja de metabolizar la glucosa correctamente. Esto influye en nuestro cuerpo a nivel global, desde el cerebro hasta el hígado, pasando por los músculos o el sistema nervioso en general. Sistema inmune. El incorrecto metabolismo de la glucosa desemboca también en un desorden en el sistema inmunológico. Un estudio aparecido en el American Psychology Society reveló que quienes dormían al menos 8 horas diarias desarrollaban hasta el doble de anticuerpos que los que dormían menos. Por eso, si no duermes, te vuelves mucho más vulnerable a las enfermedades. Memoria. Después de 48 horas, nuestra memoria empieza a fallar, ya que al no dormir, el cerebro no puede reordenar, clasificar y almacenar nuestros pensamientos de forma adecuada. Alucinaciones. A partir del tercer día sin dormir, algunas personas empiezan a tener alucinaciones. El cerebro está agotado, por lo que la percepción de la realidad se deforma. Peligro cerebrovascular. No dormir lleva a nuestro cuerpo al límite, por lo que podemos llegar a sufrir algún accidente cerebrovascular. Además, dormir poco o mal hace que acumulemos una sustancia llamada betamiloide, que predispone al Alzheimer. Dormir es esencial para mantener una vida saludable, así que intentad hacerlo a menudo, una vez al día y durante 8 horas sería lo ideal.